Y bueno, en la cuestión de los documentos tenemos evidencia más específica del cambio de los nombres y de la población. Entonces tenemos que algunos de los nombres se han cambiado, otras poblaciones han desaparecido, como ya lo mencionamos. Entonces, por ejemplo, el Zatlán, pues sabemos que desde el principio estaba documentado como Zatlán, Izatlán, Icatlán. Hay diferentes variantes del nombre, ¿no? Bueno, de Okonagua tenemos varios topónimos como Okotiglán, Okonagua, que es el actual Okonagua, con T, Okomo, que es el dominio nombre de la estructura arquitectónica, Okonagua. Y de Macalena, bueno, tenemos como esta distribución constante del topónimo original, ¿no? El único documentado en papeles del siglo XVI, o sea, temprano, no en Fari Antonio Tello, que Fari Antonio Tello, hay que aclarar, escribe en 1653, escribe muchos años después de la conquista, ese de Guajijica, el único topónimo original que existe en el siglo XVI para la región, es Guajijica, de donde viene Guajica, obviamente. La cuestión de la figura histórica del cacique Guajica, ya viene posteriormente por Fari Antonio Tello, y todavía falta evidencia para el siglo XVI, falta mucha más investigación para saber si realmente existe esta figura, y cuál fue su papel a nivel regional, porque inclusive Fari Antonio Tello hablaba que podría ser una figura importante en la realidad de Nistón, en la guerra del Nistón, pero todavía falta mucha investigación, pues nada más como para aclarar esa cuestión del topónimo. Bueno, la cuestión del tamaño de asentamiento, en el 1125 tenemos un documento que se hace muy temprano, en el cual nos habla del número de casas de cada población, en este caso no tenemos para el lado de Magdalena, pero sí para Itzatlan, entonces tenemos que Itzatlan tiene 300 casas, ya vimos que Itzatlan tiene una población a mitad de la de Magdalena, y probablemente, según lo que vemos desde la arqueología, podemos básicamente pensar que debería haber tenido más o menos el doble de casas de lo que tiene Tzatlan, por hacer un ejercicio de un hipotético. Entonces, mientras ya tenía 300 casas, probablemente Magdalena debería haber tenido unas 600 o más a su idea. Y bueno, igual también la cuestión de la ubicación, eso ya es más técnico, pero igual que con el documento. La ubicación de San Juanito, esta es la parte de la isla que nos tuvo en la época de la laguna, las estructuras principales que ya hemos visto, y los barrios principales. O sea, tenemos ya detectados algunos barrios como el de Mirador, el de Miris, la zona norte también. Bueno, en la zona de Magdalena, por aquí se aprecia más claramente el topónimo de Jijica, inclusive acá se aprecia en los de Soles, también menciona que están de guerra, o están lanzados sobre la corona, y tenemos a los freguandes iguales. Y bueno, sabemos que en Guajica, por la población ante este tema de Magdalena actual, tenía 600 localidades sujetas, poblaciones de las que dependían. Y es interesante, por ejemplo, la referencia a la presencia de mucholes en la región, o sea, muy cercana. El grupo que habitaba aquí en Magdalena era probablemente muy cercano a los mucholes, se conocían como los coanos, tal cual. Y bueno, de los mucholes sí hay una referencia, por ejemplo, importante de la época del XVI, menciona que los tesoles, que tenían tantos señores, se revolvían unos con otros, y se mataban con hija, su pelea, con arco y flecha. Van a ser los famosos indios flecheros, ya en las ocasiones del siglo XVII, XVIII, de la Nueva Galicia. Aquí hay un fenómeno muy extendido en todo México, prehispánico y luego colonial, que era muy común que no hubiera un solo grupo de indígenas en una población, sino que hubiera varios grupos. O sea, por ejemplo, muy bien en el pueblo de Cámaro, Guanajuato. Tenía indios otomíes, chinchimecas y aparte tarascos. Y cada indio le decía el nombre diferente al pueblo, cada ético, cada grupo indígena. Entonces, generalmente lo que teníamos era el fenómeno en el que se empalmaban dos, tres nombres de diferentes lenguas, pero que significaba casi siempre lo mismo. Ponemos un ejemplo muy de Jalisco, muy propio Jalisco. Tototlán, en el actual municipio de Tototlán, el pueblo prehispánico era conocido por sus dos nombres, el náhuatl, Tototlán, lugar de pajar, como parece, y el equivalente en talasco, que era Quina o Quina. El nombre tarasco desaparece después de la organización, permanece en la nación en Náhuatl, pero significa exactamente lo mismo. Aquí con el topónimo de Guajica, no sabemos qué significa Guajica, es decir, que aparecen los documentos. Porque nadie hoy en día habla cubano. Hay puchones y hay coras, y náhuatl, pero no tenemos a ese grupo épico de ha desaparecido tal cual. Entonces, me atrevería a proponer que quizás no hubiera sido un fenómeno parecido, en el que Xochitlpec signifique lo mismo que Guajica, que quizás Guajica signifique también ser un oído, ser un estores, pero en un mundo más local. Eso se puede proponer de manera tentativa, pero ojo, aquí es especulación. Es historia ficción, pero es un fenómeno muy común en todo el Mesoamérica. En casi todas las regiones, Jalisco, Yucatán, y eso se llama desplazamiento lingüístico, cuando queda nada más un nombre. Tenemos otro ejemplo aquí del Jalisco muy curioso, Taznardi, era el nombre original de Ocotlán, pero lengua coca. Ni suena parecido, pero significa exactamente lo mismo. Ocotlán, lugar de Ocotlán. Entonces, podría haber sido un fenómeno similar. Entonces, usted sabe que el Bicicilapa puede ser que también tenga todo su significado, por lo del Monte Florido, por lo de los cerros con sus flores, puede ser por las mismas tribus que imaginaban más. Pero el Bicicilapa, el Bicicilapa, el Bicicilapa es la misma soligríguez. Ajá, el Bicicilapa es la misma soligríguez. Por ejemplo, dice que ya, el Bicicilapa, como el de Xochitlpeg, Xochitlpeg, el cerro de Xochitlí, y aquí dicen Xochitlpeg, dicen N, el cerro de los dos dos, es un lugar aquí. Y su Bicicilapa, el Bicicilapa es el de este, el Bicicilapa es el de Xochitlíguez. ¿Y el término que dice Xochitlíguez? Sí, es como el lugar del nacimiento de los Xochitlíguez. Sí, que tal, buenos días. Soy la arquitectura muy al vaso, muy justo. Bueno, como ya hacer un resumen de todo esto, vemos que todas las sociedades culturales se están buscando principalmente el recurso que es agua, que prácticamente es esencial para muchas de las actividades y todas las funciones que día a día, incluso ahora las realizamos, prácticamente dependemos muchísimo de la parte de los cultivos, desde la parte de alimentación, la elaboración de cosas, bueno, el tema que yo voy a abordar ya va más acorde a la tecnología un poco más actual. Digamos que es el antecedente, lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Este caso va a ser un registro que hicimos de la producto, de la ex-hacienda del Carmen, que se encuentra aquí en Aguay, mucho como si hayan tenido la oportunidad de visitarla o lo he escuchado mencionar. Bueno, actualmente, la ex-hacienda es un hotel spa, abonando un poco a la cuestión del patrimonio, es interesante como una hacienda, ahora se revocaciona y tiene, pues ya no es un polo de producción, ahora es algo más de entretenimiento, y es interesante como estas dinámicas pues vienen a bajar muchas cosas. Es que no lo vi. Este es el lugar que yo lo conocí, también se llamaba el doctor Cortín, el doctor Cortín, el señor cartoneado de la doctora de Ricardo, ¿quién se hace en esa fortuna de la casa? Actualmente, creo que es donde es la familia, es solo una familia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? Ahorita administra, ahorita administra, única vez, va a ser su hijo. ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? Sí, ¿Cuál es la hermana? ¿Es padre? Sí, ¿Tiene otra identidad? ¿Qué es la hermana? Bueno, ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? Sí, bueno, como antes de la hermana, es posible, de acuerdo a las explicaciones que he hecho esta misma familia, que el primer tema se llama Juan yo, que era, ¿quién es este personaje? Bueno, este personaje lo iba acompañando a la familia de Guzmán, ¿No? a la historia de toda esta cuestión. También, dice, para entonces las tierras no eran conocidas como, ahorita conocemos el poblado como el Carmen, pero esto es posterior, de alguna manera se conoce como de Miraflores, de Santa María de las Flores, por ello, pues la hacienda no tenía el nombre del Carmen, esto viene a obtenerse nombre mucho después, entonces puede decirse que la hacienda se llamaba de Santa María de Miraflores, ¿Sí? Después aquí, este, puntualizo, la barba en la que, después se le vende a las carreritas, y ya es cuando tiene el nombre de Hacienda El Garro, ¿No? por este, por este cambio de la vida. ¿Sí? 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 Bueno, para hacer más o menos algunas de las cuestiones, la evolución histórica que ha tenido, y las modificaciones arquitectas que ha tenido, generalmente tenemos una edificación, pero creemos que así fue siempre, o no nos percatamos de las evoluciones que ha tenido. Y algo de lo más interesante que ha tenido es esto. La primera etapa, o la primera, este, registro que se tiene es que, teóricamente, fuera de la evolución a nivel de un manzalá blanca. Y un detalle curioso es, si se fijan, son doce artes y uno central, esto podría evocar mucho a la cuestión de lo religioso, ¿No? Es los doce apóstoles y puede ser Cristo, Jesús, este, siendo, siendo el santo, la presencia, el sagrado, y después, viene esa evolución, ese anexo que tiene, bueno, que es de, continuo, bueno, bueno, aquí podemos ver una de las fotografías antiguas que tiene Papo Sobrecuarta, la Comisión de Maez y Serrano, que traigan con sus propietarios, como aquí ya se ve el marcado, e incluso podemos atestiguar sobre este detalle, ¿No? Y así mismo sobre la parte superior. Bien. Cuando la adquiere la familia Serrano, por ahí de 1960, pues se los encuentran en esas condiciones, ¿No? Que de alguna manera, pues ahora vamos a estar construidos, pero pues, a veces es complicado entender esas evoluciones, ¿No? Y este es el aspecto de esta batalla. Bueno, del registro del acueducto, este es también el tema que es el contador. Bueno, más que nada, lo interesante de este acueducto es de que fuera un, no solamente es canalizar el recurso, también es la manera en cómo lo solucionar. nos encontramos durante el registro de que no solamente se canalizó desde la manantía, sino que se hizo una serie de adecuaciones que son represas. ¿Con qué finalidad? La finalidad que tiene esto es únicamente de tener presión por gravedad, así mismo, fluye más rápido el agua. ¿Sí? Esta es la función que tiene una pedo, que analizar de un punto a otro para llevar a los contidos. cuando no tienen las cartelitas y es quienes empiezan a hacer esta cuestión, prácticamente con este proyecto y con revolver rentable en las tierras y llevarlas a su máxima producción, es como, gracias a ese recurso que se les genera, es como financian los componentes del tiempo que está en Guadalajara. Imagínense la magnitud y la cantidad de dinero que dejaban para generar un convento en uno de los puntos más importantes de la Nueva Galicia y el más grande de los hombros. ¿No? El Caminita de los hombros. Sí, el Caminita de los hombros. Por eso se construyó una obra de la Hacienda de Cádiz, que era de los Caminitas. Sí, algo que se me ha salido. ¿Dónde se consiguen esto? Bueno, este es el conjunto actualmente. Si se fijan, tienen una serie de elementos muy interesantes de cómo no solamente esta casa grande, sino son todas estas funciones que tiene para que esto sea rentable, para que realmente se dé ese desborde. Va desde las trofes, que es donde se almacenaban los cultivos, desde las caballerizas, desde el abrevadeo, la alberca artificial que aquí tiene. Bueno, y algo muy curioso que ahorita lo vamos a ver, es una caja de agua que muchos hasta creían que eran como una especie de que usieron como temas cargos. Bueno, aquí ya vemos uno de los de la arquería existente. Ya se ve la presencia. Algo curioso que nos encontramos durante el registro es que la arquería que quedó externa al previo de los sectores propietarios, la gente la va a pasar a utilizar como ventanolía en sus casas. Pincaron sobre ellos y ahora tienen su ventana o acceso a su casa. Este es el elemento que les comentaba acá, que es una caja de agua. Bueno, esta es una vista de lo que es el acueducto en sí, en su arquería, y es como lo mejor conservado. este es un opósito consistente que es un de los organismos de los organismos. Bueno, aquí, si se fijan aquí, un cambio muy extraño, es que va a tratar de analizar cómo o por qué se hicieron esas adecuaciones. Y bueno, este es el dato curioso que les mencionaba durante el momento que hicimos el registro nos encontramos el equipo de esta familia o quien hace el mantenimiento en la paración nos dijeron que los mismos vestigios estaban más adelante. El agua que canalizaba el acueducto se tenía el material de agua. ¿El agua? ¿El agua? ¿El agua? El agua. ¿El agua? El agua. ¿El cerro del Coyote? Es esta parte. Entonces, desde aquí empieza esa serie de adecuaciones. ¿Cuántas veces vas a ver si hay todavía más vestigios? Sería interesante hacer un análisis más profundo de nuevas empresas para que haya más un análisis más profundo de cómo funcionaba el sistema. Ahorita nada más sabemos lo principal y también no descarto que la parte donde hicimos algún problema la vida y la ley pudieran haberse encontrado con las cosas o incluso se pierde esa información. Nuestro trabajo o la manera en que nosotros tratamos de fortalecer es tratar de reinterpretar con ciertos vestigios lo que es el fenómeno. Realmente es muy breve lo que diría Ronald. Realmente es como la evolución de una misma vocación del aprovechamiento de un recurso que va cambiando desde que las chinampas de los campos húmedos o elevados es más o menos es como el antecedente de la hidrofónica. ahora después se revocaciona en otra economía y ahora se utiliza de diferente manera es interesante cómo ver en un mismo espacio en una misma superficie territorial sea una vocación muy distinta acá la producción era en el mismo sitio y acá no o sea en vez de llevar el agua nosotros nos ubicamos sobre el agua así es como más o menos pensaba las culturas que son las que se sientan aquí bueno no sé si hay alguna duda o algún comentario la producción de los usos del agua en la región parece que es de las más complejas del occidente porque además de este uso de los sistemas de chinampeos o campos húmedos que bueno se me pasó aclarar la diferencia entre una chinampa de aquí y una chinampa de 185 porque sí tiene la misma fusión de cultivar con humedad pero la diferencia es que las de aquí se construían con el sedimento nada más no se utilizaba un sistema de pilotaje o sea no se ponían los pilotes o troncos para dar como la isla no era invasivo sino se buscaba extenderla a la cruz e inundarla con los manantiales como el de Tacotar o el de Lusaco ese sistema que ya es en sí mismo muy complejo en época colonia se ve sustituido por estos sistemas de origen mediterráneo como los acueductos y inclusive de origen persa porque en la zona de la venta está un canal que es un unel de origen medio oriental ese tipo de sistemas para buscar el agua y sacarla y también tenemos un caso aquí en la región en Amorita en Ichiburgo que tenemos también le dicen a ellos un túnel pero en realidad es un canal o sea es la misma idea de sacar la humedad de buscar